Bicycle, Bicycle, Bicycle Bicycle, Bicycle, Bicycle ¿Qué tal chaval? ¿Bien? ¿Qué tal chaval? ¿Bien? ¿Qué tal chaval? ¿Bien? 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 ¿Pien? ¿Bien? ¿Qué tal chaval? I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it Bicycle races are coming your way So forget all your duties, oh yeah We got five girls, they'll be riding today So look out for those booties, oh yeah On your marks, get set, go Penecito Pena qué? Pena Blanca, yo creo Pena Blanca Provincia de Teruel Teruel existe Bicycle, bicycle Bicycle, bicycle I want to ride my bicycle Bicycle Sí, sí, sí No, no, pero ahora no me pecho de cambio You say go, I say can, you say john, I say way, hot dog, I say cool man, I don't want to be the president of America You say spa, I say jeep I say please, I say jeep I say jeep I don't want to be a candidate for being a member one again Cause all I want to do is Bicycle, 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 bicycle I want to ride my bicycle Bicycle, bicycle, bicycle Bicycle, bicycle Bicycle, 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 bicycle I like the road me dijo que llevaba gente bueno pues ya estamos acabando la primera etapa los reos de etapa de Orihuela al Batán y nada, ahora a descansar y a jamar ¿sí o no? y aquí está la sirenita bueno, segundo día estamos en el Batán Trama Castilla y nos vamos para el Vallecillo aquí nos hemos dado un buen homenaje como podéis ver michelin, michelin, michelin y... ¿qué hacéis? chavales que nos alabamos hey, would you help me to carry the stone open your heart I'm coming home I'm coming home open your heart not me no be ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!